pasando hambre fue que yo crecí de caler el sufrimiento ya la conocí el tiempo no se recupera el dinero sí y yo no pienso en malgatarlo solo en producir bienvenido mi gente gracias de nuevo por estar en mi canal mi nombre es carlos hoy le traigo una nueva vídeo reacción esta vibración viene siendo de mc albertico mc albertico es un talento nuevo del pueblo de la victoria chamaquito duro está rompiendo y esta canción es titulada limpiecito una canción motivacional motivacional que se dice bueno ya ustedes saben así que vamos a ver que no trae mc albertico y señores antes de comenzar la videoración por favor suscríbase a mi canal de like y active la campanita de notificaciones vamos a que nos trae mc albertico hoy brindo por todo lo malo que al final vencí y por los panas que no dieron lo que le ofrecí para que me maldicien si yo lo vendecí quieren verme en una caja sí o sí esto es para los que no creyeron oyeron para los que no creyeron dije que no 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 que este tigre no vas no va a llegar a nada y miren lo duro pasando hambre fue que yo crecí de caler el sufrimiento ya la conocí el tiempo no se recupera el dinero sí y yo no pienso en malgatar lo solo en producir pero este chamaquito es duro 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 el tiempo no se recupera pero el dinero sí en realidad el tiempo es más valioso que el dinero el dinero tú agarras lo consigue lo gata lo consigue lo gata lo consigue lo gata y ya se acabó ahí pero el tiempo ya que si tú malgastaste el tiempo por eso tú no puedes malgastar el tiempo con personas falsas amigos falsos una relación falsa oye tú no puedes malgastar el tiempo con nadie el que te haga perder el tiempo sácalo de tu vida sácalo de tu vida pero saca o saca o saca o así que me encantó esa barra muy duro y ahora estamos clean siempre limpiecito los sueños se lograron todos pero no me quito gracias a los que se doblaron cuando llegan los bobitos por ustedes lo logré los felicito no es lo mismo tiene toque estar sin nadie aparentarlo no tú sabes algo yo prefiero no aparentarlo y tener todo tú entiendes yo soy una persona que yo prefiero ser humilde tú no me vas a ver con gucci con vaina con con los botón que se yo que no que no pueda comprarlo sino porque prefiero no comprarlo prefiero tener el cash entiendes y prefiero no aparentarlo pero tenerlo que 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 no tenerlo y aparentarlo así que llevarte de mí intentarlo y mira cómo está la cosa yo que estaba detenido y mangué mi vida lujosa trabajando mi familia y la familia de mi esposa también mami dio rodillas no me le digan dichosa mi mami dio diablo pero este chamaquito ciego mi mami dio rodillas no me le digan dichosa eso fue con trabajo mucha oración gracias papá dios y eso no dice que no que tú eres dichoso que tú eres que se yo que eso fue la no 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 chamaquito trabajo patay diablo pero es que el chamaquito tiene demasiada barra oye le debí este fronteo ahora me toca pagarle o sea ustedes se fueron adelante delen 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 ahora me toca a mí ya yo llegué ahora me toca a mí ya lo que duro esa barra y todita la barra está dura yo soy puñales y de frente me ponía en su carreta digital pido perdón por no responder si me llama todas las noches lo con dios cuando me pongo la pijama o si atrae un sueño para cambiar el panorama y el sueño de un roncador hace este rico en una cama el sueño de el sueño de un roncador era hacerse rico en una cama estos son los tigres que dicen mierda loco mierda loco tú vas a ver yo me voy a hacer rico yo voy a hacer millonario loco pero viven durmiendo el día entero y no hacen su diligencia no son no se motivan no se paran no hacen loco yo voy a hacer esto tú vas a ver yo voy a hacer millonario pero agotaban una cara roncando el sueño de un roncador es hacerse rico diablo pero que duro este chamaquito oye mc albertico mc albertico chamaquito durísimo limpiecito así que mi gente antes de comenzar con la videoración por favor denle like comente y suscríbete y suscríbete a mi canal por favor mc albertico 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 el För cela mcc mc albertico mx al remind mc albertico mc albertico mc albertico con la vide Billy mc externa mc albertico me encantó muy pero muy muy dura esta canción oye de una de mis favorita que escuchaba en este año yo US and y porque ustedes piensan piensa de la canción si le gustó denle like si no le gustó denle like comenten vayan a ver el vídeo reacción en la vídeo original el vídeo original vayan a verlo por favor también apoyen MC Albertico muy duro así que mi gente ya ustedes saben me quité y ya no hay más que decir ya me quité uno nace en el barrio pero los sueños se logran dentro y fuera de ellos el plata y que no me va a dejar mentir